¿Estás escuchando a mí? Sí, Fernando. Ok, perfecto. Un saludo muy especial a todos los presidentes, a los ministros de España y Colombia, a nuestra querida decana, a todos los profesores, amigos, estudiantes, colegas, que hoy nos reunimos para darle partida precisamente a este Congreso Mundial del Derecho. En primer lugar, nuestra gratitud a la Asociación Mundial de Juristas por entregarle a Colombia la sede del próximo Congreso de acuerdo con lo que se decidió precisamente en el Congreso de Madrid el año pasado. Yo quiero en primer lugar ratificar el compromiso de Colombia como Estado democrático de derecho y como Estado social de derecho en la absoluta convicción de marcar en nuestro Congreso de Cartagena, en todo este Congreso itinerante que se inicia hoy en Barcelona y que durante tantas sesiones, 14 tal vez, hasta que lleguemos a la meta final de Cartagena, estaremos marcando el inicio de la recuperación precisamente de la confianza en la institucionalidad jurídica que aparece como otra de las víctimas de la pandemia. Colombia es un país que, pese a todas las dificultades que ha sufrido en el tiempo, ha levantado la cabeza y ha encontrado soluciones respetando siempre el Estado democrático de derecho, sujetándose siempre a los principios de la democracia que es, como lo señalaba el señor Ministro de Justicia de España hace unos minutos, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy todos los abogados del mundo. Coincide este Congreso itinerante, además, que va a pasar por más de 10 países antes de llegar a nuestra Cartagena de Indias, cuando Colombia celebre los 30 años de su Constitución. La Constitución más democrática de nuestra historia y la Constitución que ha sido el referente más importante del constitucionalismo democrático para Iberoamérica y para el constitucionalismo global. Yo solo quiero destacar que esta ruta será la apertura de la construcción de una nueva arquitectura, de la construcción de una nueva institucionalidad que se reclama hoy a lo largo y ancho de esta sociedad global por los desafíos que nos ha puesto la pandemia. Creo que la Asociación Mundial de Juristas siempre le ha rendido el homenaje a la justicia y al derecho. Y este es, repito, un nuevo reto. Un reto en donde habrá una crisis social que ya se está presentando, sobre todo en nuestros países, donde la desigualdad marca necesariamente la pauta. Una crisis de desempleo, de agravamiento, de puesta en entredicho, del principio de la equidad, que es un principio fundamental para la realización del derecho. Nunca antes había sido tan relevante la realización de un Congreso Mundial del Derecho, donde estén presentes además todos aquellos que se han sentido marginados, como también ya se señalaba, que se sienten atrás. Las mujeres, porque hemos insistido mucho en la participación del género y de ese criterio tan importante de que estén allí con la voz más actuante que nunca, fijando a los nuevos derroteros del derecho y de la justicia. Las minorías que en el caso de nuestros países han estado siempre a la vera del camino y que por supuesto tendrán voz también en este Congreso. Y las nuevas generaciones de abogados, de estudiantes, que son en manos de quienes van a quedar precisamente las riendas de lo que comencemos a construir en Cartagena. Por eso, plantearemos en este Congreso, a lo largo de toda esta jornada, los grandes dilemas y las grandes tensiones de la sociedad global en función de la realización de la justicia, de la defensa, la democracia y del rol capital que juega el derecho en todos estos nuevos escenarios. Nos toca a los abogados, después de los médicos que solucionarán la crisis sanitaria, los economistas que plantearán alternativas a la crisis económica y tantos otros que están en este momento contribuyendo a abrir las soluciones. Pero será precisamente la más sagrada de las misiones poner la brújula para orientar esta sociedad global hacia la reconstrucción de una nueva institucionalidad jurídica que le pondrá la cara al futuro y que de alguna manera le pondrá fin a esta incertidumbre. Muchas gracias por dar a Colombia la oportunidad de organizar este Congreso de este mundo. Yo creo que esto es, nuevamente, el momento para la ley, la justicia, la democracia para lidiar con el futuro. Creo que la verdadera vacuna contra los males globales que vienen, que son el autoritarismo, el populismo y el nacionalismo, es precisamente la recuperación de la confianza en las instituciones jurídicas y un Estado de derecho cada vez más fuerte, un Estado de derecho más arraigado en nuestras instituciones políticas y nuestras instituciones jurídicas. Muchas gracias y desde ya les digo bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Cartagena en el año 2021.